Muy bien, estimado Irán, buen inicio de semana para todos los que nos ven. Te cuento que el sector de la construcción volvió a registrar un desplome récord. De acuerdo con el Inegi, el valor de la producción de las empresas de la construcción cayó en abril 32% en comparación anual, lo que implica el mayor desplome desde que se lleva registro. Con respecto a marzo, el desplome fue de 19% natural, consecuencia de las medidas de sana distancia del COVID-19. Prácticamente se cancelaron o se suspendieron todas las obras de construcción y así se explica este dato de un sector que ya venía muy débil desde 2019. Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional en contra de los cambios que ha impulsado la Secretaría de Energía en materia eléctrica. El órgano antimonopolio considera que la política de confiabilidad, seguridad y continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo, viola los principios fundamentales de la competencia. Las determinaciones de la SENER, de la Secretaría de Energía, afectaron la conexión a la red eléctrica nacional de nuevos proyectos de generación solar y también mediante el viento, es decir, energía eólica. Es probable que la acción va a incrementar la ira presidencial en contra de los órganos autónomos que ha estado presente en las conferencias de la mañana desde hace varias semanas. Por otro lado, la Comisión de Cambios, que está conformada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, anunció que realizará dos subastas de dólares con el objetivo de brindar suficientes billetes verdes, dólares, a las empresas en México. La primera subasta se va a celebrar el miércoles, va a ser por 7 mil millones de dólares y habrá una segunda de 4 mil millones de dólares el próximo 29 de junio. Ya se habían realizado un par en abril, tendrán un vencimiento 84 días. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el Banco de México pone dólares a disposición luego de que lo decide la Comisión de Cambios y esto ayuda a que no haya una depreciación en el afán de que muchas empresas estén buscando dólares. Así es, mi estimado Irán, te mando un gran abrazo en este día especial, querido Irán. Gracias, mi querido Rodrigo, te lo recibo con mucho cariño y ahí está la información financiera, porque sí, a la par de esta crisis sanitaria, también la crisis económica está bastante fuerte. Gracias, mi querido Ro. Gracias, Irán.